Agradecer nuevamente, es un año muy especial. Hablábamos mucho con Frank, que siempre nos ayuda muchísimo en toda campaña, en temas de todo el grupo, pero en esto de trabajar qué mensaje queremos transmitir, porque tenemos un montón de cosas para decir, y en esos primeros pasos, ya hace varios meses, comenzamos a pensar qué mensaje trasladar, digamos que era un año feo, difícil para todos, para todo, y especialmente yo para hacer política, un año de mucha desesperanza, de mucha desilusión, y cómo poder poner a la política en la agenda, de volver a llevarla con esperanza de que puede ser el motor para que las cosas cambien, y sí, a mí estemos convencidos y estamos convencidos de eso, y ahí empezamos ese camino, empezamos ese camino de empezar a reencontrarnos entre nosotros, después de lo que había sido toda la distancia que nos generó la pandemia, no solo el distanciamiento social, sino el distanciamiento de no poder reunirnos, básicamente, y a las peronistas que nos gusta reunirnos bastante, fue un desafío real, durante ese mismo proceso y realizamos otro tipo de trabajo y de estar, de un montón de formas era el momento de estar, porque durante momentos, hasta lo que me faltaba era la información, y quizás quienes tenían que brindar esa información y las herramientas, estaban entendiendo un poco lo que hace casi, y se borraron y se habían escotido, y dijimos, bueno, el que está, no asumbrar culpables, sino que comprometerse y trabajar y darle para adelante, fue avanzando el tiempo, llegó el momento de empezar a pensar en un esquema de lista, también lo venimos hablando con Erika, Sheffer, la presidenta de la Comunidad de San Carlos Sur, y también hablamos, digo, en esto de sentir del mismo modo y agradeciéndole su presencia, empezar a conformar el grupo que es la cara visible de una campaña, porque como bien saben, en la política está la cara visible, que somos quienes aparecemos en las fotitos, pero la realidad es que detrás de eso hay un grupo muy grande de personas, y detrás de ese grupo grande está toda la comunidad a la cual nos irá a representar, y en ese camino estuvimos y nos sentimos muy contentos, porque la verdad es que, como bien decía Aldi, y más allá de la verdad bellida, siempre tratamos de, justamente, generar grupos de heterogéneos, que no pensemos todos iguales, que no vengamos todos del mismo lugar. Es fácil, de esa manera, nos ponemos de acuerdo rápido a todos y todos pensamos igual, pero la realidad es que quizá no terminamos siendo representativos de la comunidad, y es a lo que tenemos que apostar. Por eso cuando empezamos a hablar con Nati y con Rodrigo, empezamos a encontrar personas que quizá recibían desde otro lugar, que no venían con participación política, Nati siempre trabajaban mucho en las instituciones, desde el deporte, desde la participación, con mucho trabajo en los clubes, con los chicos, con su actividad, Rodrigo con todo el trabajo en lo que tenía que ver con la iglesia, con un compromiso muy grande, muy involucrado, y participando muchísimo en los temas sociales, y empezamos a pensar en cómo reforzarlo, y empezamos a pensar en la imagen de Roberto, y en la de Luli. Luli es una compañera de militancia, desde hace muchísimos años, altas emociones en algún modo también cuando hablamos entre nosotros, porque estamos hace mucho pensando y trabajando en esto, y en algún modo, además de amigos, somos compañeros, y somos personas que compartimos esos sueños, y en Luli lo encontramos, porque son involucradas en las instituciones, trabajando por su fútbol femenino, que están revolucionando en uno de los clubes, como ocurre también en el otro, la lógica del deporte en San Carlos, con un crecimiento muy grande, y lo encontramos en Roberto, en toda su formación, en capacidad, en toda su experiencia, de convocar, y decir, yo estoy para el equipo, en el lugar que ustedes me piden, yo estoy, porque los voy a acompañar, porque es en lo que yo creo. Y el privilegio de poder estar secundado por este, de las primeras personas, junto con Mauri, con Carlos, con Raza, los chicos de Dios que veo, que estamos del primer día, Martín, que estamos con Paoli, que estamos del primer día, soñando con esto para San Carlos, y trabajando y creciendo, siendo en ese momento, quizás solo estudiantes, que teníamos ganas de comprometernos socialmente, y un día decidimos no comprometernos socialmente solamente, sino entender que la política era el lugar, junto con Ana y también, para empezar a cambiar la realidad, y para involucrarnos y poder empezar a dar otras discusiones. Y eso, que en algún momento era un sueño, hoy es una realidad, encabezando a una lista de candidatos a concejales, con alguien que además, de tener un respeto y un cariño enorme, por su trabajo, esto, la quiero un montón, porque son personas con las que uno venía trabajando, y el día que me dice Fran, vamos segunda, vamos a darle para adelante, me acuerdo que era una noche, y hablamos por teléfono, terminamos de la confirmación, la verdad es que me sentí muy contento, porque podíamos jugar un poco de memoria, quizás, como ocurre en el fútbol. Y en esto, en el compromiso social de ella, y de todo el equipo, empezamos este proceso, proceso en el que se sumaron nuevas compañeras, como hoy las que están, en un acto donde decidimos priorizar, sobre todo a la familia, que los grupos más íntimos, por las propias restricciones, sino quizás sin un lugar más grande, y empezamos un camino, y ese camino que venimos llevando, en algún modo, con César. La realidad es que, como decía antes, y vamos un poco a la parte más política, se pone en juego de tres bancas, como bien decía, pero especialmente se pone en juego de una banca, que es una banca que está vacía hoy en el Consejo, porque se pone en renovación la banca que tenemos nosotros, se pone en renovación otra banca, que era de Conoforza Cosecho, y ahora es de Entreprendivas Acabrín, que es la mayoría del Consejo, y se pone en juego una banca que está vacía, que es de renovación concejana, y nadie quiere asumir, porque nadie quiere ocupar ese lugar. Y la realidad es que nosotros, justamente, queremos ocupar ese lugar, para poder llenarnos de contenido, y poder llenarnos de discusión. Y es en esa marca, que no nos pertenecen a los partidos, sino que le pertenecen a la comunidad, donde hay voces que, como bien decía Estefi, no se están haciendo luchar. Y que por eso necesitamos más fuerza, para poder dar esas discusiones, dentro del Consejo Municipal. Un Consejo Municipal que, tiene muchos desafíos por delante, porque tiene muchos. Nosotros atravesamos distintos momentos, momentos en los cuales, quizás, no sé si nos encontrábamos, literalmente, que no nos aprobaban nada, dos años y medio, donde íbamos, y el mensaje era que no, y que nada de lo que se ha presentado, por Cecilia, o por mí, o por los dos, iba a ser aprobado. Y el mensaje era eso. Son mismos consejales, que, bueno, para cambiar de partido, en ese momento, decimos, la orden es esa, y todo lo que presenta, no importa si estamos de acuerdo, deberíamos decir que no. Nos han llevado a firmar cosas, y después, los dos de ellos, nos la bajaban diciendo que no. Y la verdad que, no voy a saber, porque empezamos muchos momentos, en ese proceso, pero siempre decíamos, sí, que sí, y hoy estamos en ese desafío, y queremos empezar a cambiar esa lógica. ¿Dejamos de trabajar en ese momento o no? Durante ese tiempo, hemos presentado, y vamos a terminar con este mandato, como bien decía el TEFI, con más de 250 proyectos presentados, de los cuales hay, muchos que se han aprobado, este último año, muchísimos que no se han aprobado, durante los últimos dos años y medio anteriores, y muchísimos que todavía, a pesar de haberse aprobado, no se están cumpliendo. Como decía, porque estamos en 250, la Municipalidad de San Carlos Centro, tiene 971 ordenanzas aprobadas al día de hoy, creemos necesario, de que se empiecen a cumplir las que están, y por eso se necesita un consejo que ha realizado, para dar esos debates, para que esas cosas se puedan, se puedan empezar a cumplir.